y hola gallanos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les estoy presentando el nuevo juego y de rpg gacha llamado eternal evolution un juego que está increíble la verdad estuve jugando un poquito el tutorial del primer capítulo del modo historia para ver de qué iba y la verdad que quedé asombrado con un montón de cosas tiene no sólo su apartado audiovisual que bueno ahora la música la tengo bajita para que no choque mucho con mi voz en el micrófono pero ya pueden ver el apartado gráfico que está 100% optimizado porque lo corre en ultra súper bien mi teléfono que es de gama media en realidad pero la verdad que la música también está muy buena creo que lo que más destaca en esto es el apartado gráfico además de que tiene unas dinámicas increíbles en el sistema de estrategias lineal que tiene el juego porque tenemos línea frontal línea intermedia y línea inferior ahora vamos a ir a un gameplay para mostrarle un poquito de qué va pero la verdad que es un juego increíble como pueden ver vamos a estar pasando una historia para pasar esta historia vamos a tener que usar ciertos personajes para aleviar que acá ven todos los que yo tengo de momento vamos a entrar en la galería para mostrarles todos los personajes tenemos tres razas tenemos a los terrans que acá los terrans son como la especie humana mezclada con robot bien son humanos modificados de manera como si fueran cyborg ahí podemos ver un poquito de los personajes que tenemos disponibles tenemos tanto humanos modificados como puntualmente armas como es acá clunt bien que está increíble miren lo que es el brillo el apartado gráfico es alucinante y en partida se ve joya además tenemos algo bueno que si pueden ver ahí ya nos marca quiénes son los triple s ya en el juego dice cuáles son personajes triple s para tener en cuenta aún así en los juegos gacha sabemos que todos los personajes cumplen alguna función en particular pero la verdad que está increíble cada quien tiene su propia animación y sus habilidades también tenemos a los atlas acá los atlas básicamente son como personajes de otra dimensión bien son guerreros que son humanoides pero bueno tienen una mezcla de seres de otra dimensión no necesariamente extraterrestres como tal pero o alienígenas pero fíjense en lo que es que está increíble no leí bien las historias de cada raza pero se puede apreciar una gran variedad de personajes también tenemos algunos que son una especie de bestias bien porque cada facción no sólo está dividida por su raza sino que tiene como diferentes grupos como verán ahí tienen los dragones los cuerpos de prismas hay distintas razas dentro de la misma especie así que la verdad que está increíble acá tenemos el triple s que está ahora que es nadie luz que la verdad que está muy buena sus animaciones y el personaje como tal la verdad que es increíble y también tenemos los buen fir que los buen fir son los que me llaman mucho más la atención a mí estas cosas me gustan que son como los personajes bestias acá son bestias humanoide con diferentes poderes fíjense pero básicamente son toda una combinación de animales super chetados tenemos animales más básicos como puede ser esta arañita también y tenemos al personaje triple s que al menos a mí me gustó un montón que es look el señor de las alas y la verdad que impresionante todo la animación el apartado gráfico es una verdadera locura y en partida esto se puede apreciar mucho más para conseguir estos personajes como ya les dije como es un juego gacho vamos a tener la base bien está la base va a ir desbloqueando cositas a medida que vayamos subiendo de nivel y pasando una historia pero acá tenemos el apartado con los diferentes banners tenemos el banner normal que está en todos los juegos que este es el de novato donde nos garantizan ciertos recluta al hacer diferentes reclutamientos ya no van a asegurar personajes tenemos la invocación designada que acá es con una lista de deseos podemos elegir que ya nos marca cuáles son los triple s podemos elegir cuál queremos conseguir tirando sumos que eso viene muy bien y verán que hay banner limitados que todavía no tengo abierto porque tengo que pasar la historia pero tenemos tiros básicos tiros avanzados tiros limitados y tiros por amistad pero se van a poder conseguir toda esta variedad de personajes que le dije además de que se va a actualizar y cada vez vamos a conseguir más la verdad que el juego está increíble por lo que yo llegué a probar vamos a ver una partida para que ustedes vean lo bueno que es este es el sistema que yo le decía fíjese que nosotros vamos a poder seleccionar acá nuestros personajes acá tengo los nuevos que no le vi a ninguno pero lo vamos a poder poner en distintas formaciones fíjense que se mueve súper súper bien vamos a poder organizarlo como queremos para poner algunos tanques algunos personajes de support y algunos dps pero tiene todo un sistema lineal muy bueno que se puede mover y poner donde más o menos uno le parezca mejor según la estrategia que querramos llevar pero la verdad que esto está increíble fíjense que ahí lo podemos ir acomodando como queramos y vamos a mandar un desafío para que ustedes vean un poquito de la batalla que la verdad está impecable todos sus animaciones tiene un modo automático y un modo por dos para ser más ágil todavía la experiencia tenemos ulti que ahora bueno no llegaron a tirar ninguna vamos a seguir con los niveles a ver si nos encontramos algunos voces porque la animación con los voces está increíble bueno esta carga de recién puede ser un poco la inestabilidad en internet o el mismo juego en sí que se está desglosando pero la verdad que está muy muy bueno ahora son batallas un poco más simple porque son los primeros escenarios pero la verdad que está buenísimo está está increíble todo todo ahí bueno ahí tienen una ulti además hay otro hay otra cosita que ahora no está disponible acá sino que cuando hay voces cuando hay voces aparece un voz como adelante y tenemos voces que están a los costados bien vamos a volver un cachito para atrás para seguir hablando del juego vamos a estar enfrentando por ejemplo un voz que lo vamos a tener de frente pero van a invocarse criaturas a los costados y cuando queramos tirar la última manteniendo apretado vamos a poder usar un personaje para apuntar hacia el costado sea que no es sólo un farmeo y un avance en la historia todo lineal avanzando hacia adelante sino que vamos a tener que interactuar a medida de que va la batalla además de que también tenemos eventos como esto que tenemos un pase no tenemos un pase donde nos van a regalar un personaje además de que tenemos también miren lo que es este personaje que está impecable está muy muy bien diseñado pero tenemos tanto el pase pago como el pase normal gratuito más eventos y hay un montón de variantes que hace que este juego también sea muy muy amigable con los free to play por lo que llegué a ver por ciertas cositas que vamos a analizar más adelante bueno ahí justo tenemos un voz vamos a ver si podemos seguir desafiando para que ustedes puedan ver un poquito de qué va el juego pero ya les digo están en los gráficos ultra cada celular va a poder explotar mucho más estos gráficos pero está súper bien optimizado se puede jugar en cualquier dispositivo porque tienen tres diferentes modalidades tanto para fps como para gráficos o sea que viene súper bien ya les digo de momento está para android bueno acá tenemos personajes de costado vamos a desafíos un poquito a ver si nos deja jugar un poco con las tácticas pero ven cómo se distribuyen los personajes y ahora yo lo tengo en automático pero si lo pongo en manual las ulti podemos elegir hacia dónde lanzarlas o sea que viene súper súper bien de momento el juego está disponible en la play store para españa y asia y en septiembre si todo sale bien se larga la versión al resto de los países pero ya se puede jugar por apk porque está totalmente en español pero obviamente cuando salga la versión global van a tener que hacer otra cuenta y no van a poder guardar el progreso o van a tener que seguir jugando en el mismo servidor que están ahora pero la verdad que es un juego increíble y para ios saldrá en el mismo lanzamiento global cuando sabrá para el resto de los países también va a estar en ios disponible pero ya se puede jugar porque está totalmente en español hay una pica disponible por si lo quieren probar pero no falta nada faltarán 15 días no hay fecha establecida pero quieren que todo salga bien para que este juego salga en septiembre así que estamos a nada de poder disfrutar de manera global un juegazo que está increíble así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la verdad que está muy bueno quizá lo traiga al canal para traerlo un montón de guías no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao